¿Quieres usar la inteligencia artificial para diseñar como un profesional? Bienvenido a este tutorial de Microsoft Designer. En este tutorial te voy a enseñar los aspectos fundamentales de Microsoft Designer. Una poderosa herramienta de inteligencia artificial para crear diseños impresionantes. Si quieres ver más tutoriales como este, suscríbete a mi canal. ¡Empecemos! Para acceder a Microsoft Designer, tienes que tener una cuenta válida de Microsoft. Si no la tienes, es muy fácil crear una. ¡Vámonos a la computadora y te enseño cómo! En tu navegador te vas a la página para crear una cuenta de Microsoft. Y crear una cuenta es muy sencillo. Sigues los pasos, das todos los datos que te va a pedir. Y una vez que ya creaste tu cuenta, puedes acceder a Microsoft Designer. Antes de sumergirte en el proceso de tu diseño, define claramente el propósito y el objetivo de tu proyecto. Por ejemplo, determina el tipo de proyecto que quieres diseñar. Ya sea un volante, una publicación para redes sociales, una presentación o cualquier otro tipo de contenido visual. ¡Vámonos a Microsoft Designer! Ahora accedemos a la página de Microsoft Designer. Y mira, esta es la página principal. Todavía está en inglés. Pronto pienso yo que va a estar en español también. Y aquí tenemos un prompt, una caja de mensaje para escribir instrucciones para que la inteligencia artificial cree nuestro diseño. Aquí te da un ejemplo. Un post para Instagram del lanzamiento de mi producto de cosméticos. Puedes agregar media, sea una imagen, un video, puedes generar una imagen con inteligencia artificial usando DAO y la versión 3. Aquí te da una serie de diseños de ejemplo. Si alguno de ellos te gusta, inmediatamente ya puedes empezar a trabajar. Si pasas el mouse por encima de alguno de ellos, te dice el mensaje que utilizaron para crear el diseño. Y eso te da algunas ideas para tus diseños. Y aquí puedes decirle que quieres empezar con un diseño en blanco. O ir a tus diseños recientes para modificarlos. Si tú das clic aquí arriba, también te aparece tus diseños que has tenido. O le das clic en este menú de hamburguesa. Aquí puedes enviar tú un feedback que te gusta, que no te gusta o alguna sugerencia. Yo ya mandé la sugerencia del español. Y aquí está tu acceso a tu cuenta de Microsoft. Por ejemplo, puedes escribir si entiende el español. Voy a hacer un post para Instagram acerca de mi canal de YouTube. Que se llama así y así. Incluye imágenes de tutoriales de tecnología e imágenes de música. Le vamos a dar clic en generar. Y ya está trabajando en diseñar para ti. Ya están aquí diferentes diseños. Aquí están cinco páginas con movimiento, mira. Pasas el mouse y ves los diseños que tienen movimiento. Algunos no los tienen. Si te gusta uno mucho y lo quieres ver más de cerca, puedes presionar esta lupa y ya se agranda. Mira, puedes decirle que quieres que te rediseñe el tamaño dando clic en Size. Vamos a pedirle que sean Portrait o verticales. Ya los diseñó en verticales. Por ejemplo, vamos a utilizar este. Si ya te gusta tal como está, le das clic ahí y lo bajas. Pero si lo quieres modificar, le das clic en Personalizar el diseño. El lienzo de Designer sirve como un espacio de trabajo creativo, proporcionando una área de trabajo para tu proyecto. Familiarízate con las diferentes herramientas y opciones disponibles en el lienzo para facilitar un proceso de diseño eficiente. Aquí en el lienzo ya aparece nuestro diseño. Tenemos una barra de opciones aquí a la izquierda. Aquí arriba lo que ya vimos, los diseños anteriores. El prompt que utilizaste es para este diseño. Puedes empezar un nuevo diseño, ver tus diseños, duplicarlo, cambiarle el tamaño, renombrarlo. Qué tan grande lo quieres ver para deshacer y volver a aplicar el cambio. Un nuevo diseño, bajarlo. Aquí tienes nuevas ideas que la inteligencia artificial te va generando y las puedes seleccionar si quieres. Por ejemplo, prefieres este, pues le das clic ahí y ya está. O si te gustó más el anterior, le das clic y ya regresa. Si seleccionas un elemento, aparecen las opciones de ese elemento. Si presionas cualquier opción, cualquier opción, por ejemplo, Visual, te aparece esta ventana de propiedades. De la opción que seleccionaste. Sea de esta barra de herramientas o de esto. Por ejemplo, ahí cambió ya. Algunos te aparecen una ventana para que hagas el cambio y otros te aparecen un control. Aprende a agregar, modificar y gestionar diferentes objetos en el lienzo Dead Designer. Entiende cómo seleccionar y manipular diferentes elementos individuales para personalizar tu diseño según tus necesidades. Y ya puedes empezar a hacer cambios. Por ejemplo, este color casi no se ve. Entonces, puedes seleccionar este elemento dando clic ahí. Le vamos a dar clic aquí donde están los colores. Y le vamos a decir que lo queremos en blanco. Aquí tienes más opciones, ¿verdad? Aquí le podemos cambiar el tipo de fuente, el tamaño, cómo lo queremos alineado, bold, itálica, la posición. O sea que si lo quieres traer al frente, atrás, a mero atrás. Vamos a cambiarle también el color a este. Ahí está. Incorpora imágenes, videos y otros elementos multimedia en tu diseño para mejorar su atractivo visual. Explora los diferentes métodos para insertar y manipular archivos multimedia de forma fluida. Vamos a darle un poquito más de color. Vamos a agregar una imagen. Le das clic en My Media. De aquí tú puedes subir archivos de tu dispositivo, tu teléfono, de Google Drive. Y aquí tienes ya algunas opciones, mira. Por ejemplo, vamos a subir este logo de YouTube. A darle un poquito más de colorido y lo ponemos ahí. Puedes modificar el tamaño, regresarlo al tamaño que estaba. Puedes rotarlo, lo seleccionas y lo puedes recortar, mira. Nosotros lo vamos a dejar como escala. Utiliza la función de texto para agregar contenido significativo a tu diseño. Experimenta con diferentes fuentes, tamaños y opciones de formato de texto para crear elementos de texto visualmente atractivos. Como queremos que encuentren mi canal, vamos a agregar un texto. Le vamos a dar clic donde dice texto. Vamos a usar tal vez un texto de este tamaño. Lo vamos a subir aquí así. Ahora vamos a teclear. Ahí está más grande para que se vea más claro. Le vamos a cambiar otra vez el color. Ahí está ya el color cambiado. Pudiéramos centrarlo. Tal vez se vea más bonito. Ahí está. Aprende a ajustar la posición de varios elementos dentro de tu diseño para lograr el diseño y el efecto visual deseado. Puedes fácilmente cambiar la posición de los elementos. Una vez que te aparece ese cursor, ya lo puedes mover, lo puedes centrar. Ahí te aparecen las líneas para centrarlo con el de arriba. Y tenemos otro, mira. Está centradito con el de arriba. Y lo mismo hacemos con el logotipo de YouTube. Ahí está. Aprende a ajustar la opacidad de varios elementos dentro de tu diseño para lograr el impacto visual que quieres. Tal vez quieras cambiar, por ejemplo, la opacidad de esta imagen. Le das clic aquí en esta opción de opacidad y ya le bajas hasta donde a ti te guste. Por ejemplo, ¿qué tal? 72. Muy bien. Ya tomó el mismo tono que el fondo. Explora la generación de imágenes por inteligencia artificial para crear imágenes únicas y atractivas utilizando tecnología avanzada de IA incluida en Designer. Si quieres generar una imagen con inteligencia artificial, te vas a la opción de visuals o visuales. Y aquí está, mira, generar. Aquí le dices tú algún mensaje que describa la imagen que quieras. Por ejemplo, un violonchelo. Y aquí te das algunas recomendaciones. Mira, el estilo de Vincent van Gogh. Tierno. A ver, vamos a ver cómo sale ahí. Y le decimos crear. Muy bien, ahí lo hizo. Ahora si quieres insertar una imagen que te gustó, le das clic en la imagen. Y ya la puso en tu diseño. Lo puedes mover. A ver, pudiéramos hacerla más chica para tratarla de colocar en la pantalla de la computadora que está aquí. Como si fuera parte. Ahí está. Más o menos, ¿verdad? Y ahí tienes ya integrada tu imagen. Utiliza la función de eliminación de fondos por inteligencia artificial para eliminar el fondo de tus imágenes. Lo que te permite enfocarte en el diseño principal sin distracciones. Le puedes remover el fondo. Pero como está muy oscuro y aquí tiene algunas partes muy oscuras. Le va a quitar mucho del violonchelo. Vamos a ver. Le vamos a dar clic aquí en Remove Background. Bueno, pues así lo dejamos. Se ve bien. Da la apariencia de que hay algo ahí como un violín, una viola, un violonchelo. Aprovecha la funcionalidad del kit de marca. Para mantener la coherencia y la consistencia de tus diseños mediante el uso de colores, fuentes, logotipos de marca predefinidos para tus proyectos. Y aquí está el kit de marca donde puedes tú elegir estilos, generar tu propio kit. Le das el nombre y ya le empiezas a decir la información que necesitas para que tus diseños sean consistentes. Una vez que ya terminaste con tu diseño, aprende a guardar o exportarlo en varios formatos para garantizar la compatibilidad con diferentes plataformas y dispositivos. Una vez que ya te gustó el diseño, solamente le das clic aquí en donde dice Bajar. Le dices el tipo de diseño que quieres bajar y le dices Download. Empieza a bajarse y ya tienes tu diseño en tu computadora. Y aquí está el diseño. Le das clic. Espero que te haya gustado este tutorial de Microsoft Designer. Si lograste hacer un diseño, dímelo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Gracias por ver el video. Gracias.